Reflexión es para el alma, todo pasa por una razón, todo lo que ha sucedido tenía que suceder, nada que deba suceder puede ser detenido, Wayne Dyer. Todo lo que experimentamos, todo lo que pensamos, sentimos y hacemos tiene un orden divino, es parte del flujo universal que nos ayuda a descubrir quiénes somos, si nuestros pensamientos y emociones no se manifiestan como acciones, ¿cómo vamos a ver quiénes somos? El mundo no nos sucede a nosotros, nosotros le sucedemos al mundo, nosotros le damos forma, lo moldeamos creando lo bueno y lo malo, más tarde o más temprano nos cansaremos de lo que estamos haciendo y haremos otra cosa, cuando nos cansemos del odio dejaremos de vivir con miedo, cuando nos cansemos de la injusticia dejaremos de juzgarnos los unos a los otros, cuando nos cansemos de la violencia detendremos la violencia en todos los sentidos, cuando nos libremos del criticismo, del cinismo y el sentirnos víctimas, viviremos en la verdad, tomaremos responsabilidad por lo que hacemos y dejaremos de culparnos mutuamente. Cuando estemos hartos del caos del mundo comenzaremos a amar a nuestro prójimo igual que nos amamos a nosotros mismos, yo estoy creando un mundo mejor.